Bienvenidos una vez más tras un bombazo sin precedentes. Lionel Messi planea dejar el Inter de Miami en 2025 para regresar a sus raíces en Argentina. Descubre por qué este regreso emociona a todos los fanáticos del fútbol. Si amas el fútbol y quieres seguir de cerca las novedades de Messi y otras estrellas, asegúrate de dar like y suscribirse. En lo más profundo de Argentina, en la ciudad de Rosario, existe un club de fútbol que ocupa un lugar especial en la historia del deporte en el país sudamericano. Según informes recientes del medio El Nacional de Cataluña, Messi planea dejar el Inter de Miami en 2025, sorprendiendo a muchos fanáticos del fútbol. Aparentemente, Messi no tiene la intención de terminar su carrera en la MLS y está buscando otro club para su retiro. Sí, así es, no regresará a Europa ni se dirigirá a Arabia Saudita, a pesar de las ofertas tentadoras que recibió. En cambio, tiene la mirada puesta en su tierra natal, Argentina, específicamente en un club de la ciudad donde nació. Ese club es Nubles Old Boys. Y si alguna vez hubo una historia de amor en el fútbol que perdurará en el tiempo, será la relación entre Lionel Messi y este club. Antes de que el mundo conociera a Messi como el genio de fútbol que es hoy, él era simplemente un niño en las calles de Rosario jugando al fútbol con pasión y determinación. Desde muy joven, Messi se unió a las filas del Nubles Old Boys, el club de su ciudad natal. Fue aquí donde comenzó a dar los primeros pasos hacia la grandeza y sus raíces siempre han sido una parte fundamental de su identidad. Esto ha generado una gran expectación en los seguidores del fútbol argentino. Pero, ¿cuándo se concretará este cambio? Si bien su contrato con el Inter de Miami vence en 2025, es importante destacar que no expira en verano como es común en Europa. Lo que significa que los aficionados argentinos deberán esperar un poco más para ver si Messi se une al Nubles. Según Transfer Market, Messi tiene un contrato que vence el 31 de diciembre de 2025, lo que le permitiría fichar con cualquier club de forma gratuita. Este giro inesperado en la carrera de Messi ha generado mucha emoción y especulación. ¿Cómo será su regreso a Argentina? ¿Qué impacto tendrá en la liga local y en los fanáticos del fútbol en general? Para entender la importancia de Messi para el fútbol argentino, es necesario comprender que Argentina es un país que respira fútbol. Una nación donde el deporte rey se vive con una pasión inigualable. En este escenario, Messi se alzó como un símbolo, un ejemplo a seguir para generaciones enteras de jóvenes futbolistas que soñaban con emular su éxito. Su éxito en el Barcelona y la selección lo convirtieron en una leyenda viva del deporte y en un orgullo nacional. El mero rumor de que Messi podría considerar su regreso desató una oleada de entusiasmo y emoción en Argentina. La posibilidad de ver a su hijo, prodigo, volver a su club de la infancia es un sueño que muchos habían acariciado durante años. ¿Pero qué significaría realmente este regreso para el fútbol argentino? En primer lugar, sería un retorno triunfal a las raíces del fútbol de Messi. Representaría un renacimiento de su amor por el juego y una conexión con sus años formativos. Esto no solo sería una historia inspiradora para los jóvenes futbolistas argentos, sino que también sería un recordatorio de que incluso las estrellas más grandes nunca olvidan de dónde vienen. Una posible razón mediante esta decisión podría ser el deseo de Messi de experimentar un ambiente más relajado y personal en la etapa final de su carrera. Después de ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina, el argentino pudo haber sentido que había logrado todo lo que quería en el fútbol internacional y que ya era el momento de volver a casa. La relación de Messi con el Newwell's Old Boys es especial ya que es el club de su ciudad natal y donde empezó a forjar su leyenda futbolística. Aunque no debutó oficialmente en el primer equipo del club, pasó por las categorías juveniles y se convirtió en un ícono del fútbol argentino. Además, en esta decisión plantea la posibilidad de que Messi pueda cumplir su sueño de jugar una última temporada en el Newwell's antes de retirarse. Quizás incluso participando en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Esto definitivamente tendría un impacto que trascendería los límites del deporte. En un país donde el fútbol es una parte intrínseca de la cultura, su regreso sería una fuente de unidad y orgullo nacional. Los argentinos que han seguido su carrera con devoción encontrarían una razón para celebrar y unirse en torno a su héroe futbolístico. El efecto económico y social de su regreso sería significativo. La camiseta de Messi con el número 10 del Newwell's Old Boys se vendería como pan caliente, generando ingresos para el club y revitalizando la economía local. Los partidos en los que Messi participara se llenarían de espectadores creando una atmósfera única y vibrante. El impacto de Messi en el fútbol argentino va más allá de lo que se puede medir en estadísticas o victorias en el campo. Su humildad, ética de trabajo incansable y su determinación han inspirado a generaciones de jóvenes futbolistas en Argentina y en todo el mundo. Esto sería una prueba viviente de que los sueños pueden hacerse realidad con trabajo duro y dedicación. Los niños en la calle de Rosario y en todo el país mirarían a Messi y verían en él un reflejo de sí mismos, recordando de que el éxito no está fuera de su alcance. Su historia de perseverancia desde un humilde comienzo en un barrio de Rosario hasta convertirse en un ícono global sería una narrativa poderosa que inspiraría a la próxima generación de talentos argentinos. Sin embargo, esta posibilidad también plantea desafíos financieros y contractuales. La situación económica podría influir en la viabilidad de este regreso. Los detalles sobre cómo se concretaría esta operación si se llegase a dar aún son inciertos. Pero sin duda sería un acontecimiento emocionante para los seguidores del club. La esperanza y la pasión a menudo superan los desafíos. El pueblo argentino que ha estado junto a Messi en cada paso de su carrera esperará con ansias cualquier anuncio que indique un posible regreso. Los hinchas del Nubles Old Boys sueñan con verlo luciendo la camiseta roja y negra una vez más. Además, el regreso de Messi podría tener un impacto positivo en el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Su estancia en el Inter de Miami ya ha generado un mayor interés en el deporte de los Estados Unidos y su retorno podría mantener vivo ese interés. Especialmente entre los seguidores más jóvenes que lo admiran. Desde el punto de vista deportivo, la presencia de Messi en el equipo podría tener un impacto significativo en su rendimiento. Messi es conocido por su habilidad para marcar goles y crear oportunidades de gol para sus compañeros. Su experiencia y liderazgo en el campo son invaluables en competencias locales y su regreso sería un sueño hecho realidad. A lo largo de los años, han habido destellos de esperanzas y declaraciones que mantienen viva la llama de la especulación. Esta decisión ha dejado a muchos fanáticos preguntándose por qué Messi optó por esta dirección. En última instancia, Lionel Messi es mucho más que un futbolista para Argentina. Es un símbolo de esperanza, inspiración y unidad. Su regreso a Nubo el Sol Boys podría ser un capítulo emocionante y transformador en su legado. Uno que recordaría a todos que sin importar cuán alto vuelen las estrellas, siempre hay un lugar especial en el corazón del fútbol para aquellos que nunca olvidan sus raíces. Si disfrutaste este video y quieres seguir de cerca el mundo del deporte rey y de otros deportes, no olvides dar like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.